La ciudad de Guadalajara Aquí estaba la farmacia de Ximal En la calle Alfonso XII Y aquí la casa tan bonita De los aragonés Que tanto nos gustaba a todos Tienda de chiches Que tenía más éxito cuando Los niños de once años salían O sea, la misa de once, la de los niños Venían a Avalancha Aquí la tienda de Augusto Me grillo de toda la vida No te voy a sacar Aquí ¡Hombre! Emilio Aguirre Cuántos hilos Cuántos regalos Cuántos recuerdos para llevarse a vuestros pueblos En la escala cuánta vida tuvo antes Y el casino de la armonía Que ya solo están las letras Ni el casino ni hay de nada Ni casino ni arena ya Gracias.